Un saludo, buenas noches y bienvenidos al informativo de Antaquira Televisión. El segundo premio de la Lotería Nacional del pasado sábado cayó en Antequera, una alegría de 120.000 euros. Le contamos otras noticias en titulares. La Diputación de Málaga, la Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de Antequera colaboran con 95.000 euros para dotar a Antequera de 200 lotes escolares. Y José Antonio Corrales, policía local de Antequera, que defenderá a la ciudad del Torcal en el Campeonato de España de Mountain Bike en Ibiza. Y un gran meridiano Antequera pone de nuevo a las puertas el salto al palau. Buenas noches. Una alegría de 120.000 euros cayó el pasado sábado en Antequera, con el segundo premio de la Lotería Nacional, que fue vendido en el Centro Comercial La Verónica. También se vendió este cupón en ciudades como Vizcaya o Asturias. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado el pasado sábado y dotado con 120.000 euros, fue consignado en parte en la Administración del Centro Comercial La Verónica de Antequera. Este mismo premio también ha sido repartido en las administraciones de la calle La Plaza de Villalón, en Asturias, de la calle Urbi en Basauri, Vizcaya, en la avenida de Jesús Rescatado de Córdoba, en la avenida Gran Canaria de la Coruña, en la del Paseo de Vizcaya y la calle El Cano de San Sebastián, según informaron varias agencias. El primer premio, dotado con 600.000 euros, ha correspondido al número 78.919, consignado en la Administración número 58 de Zaragoza, situada en la calle de Fray Juan Regla. El Organismo Nacional de la Lotería, puesto al Estado, ha informado en una nota de que el premio especial al décimo, dotado con 3 millones de euros, ha recaído en la fracción 5 de la serie 7 del primer premio. 200 lotes de material escolar serán entregados a los alumnos de centros educativos de Antequera, tras la inversión de 95.000 euros por parte de la Diputación Provincial de Málaga, del Ayuntamiento de Antequera y de la Obra Social La Caixa. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, junto al concejal de Asuntos Sociales, José Luque, el concejal de Diputación, Jacobo Florido, y el director de la Caixa de Antequera, Rafael Barrera, han presentado esta mañana la aportación de estos colectivos para la campaña de recogida de material escolar, que se salda con una aportación total de 25.000 euros para dotar a la ciudad de 200 lotes. El alcalde ha destacado que, como se ve, con esta entrega de material escolar, se siguen impulsando iniciativas que fomenten el bienestar de la sociedad y en este mes de los niños, ya que el curso escolar ya está en marcha y es cuando las familias más necesitadas necesitan la ayuda. El ejercicio de la sociedad, en este caso, en un momento, en un mes de septiembre, en esta ya última semana, podríamos decir, del mes de septiembre, en que los escolares, los niños, las niñas, los alumnos, el alumnado, se encuentra ya escolarizado, está en sus aulas, en sus colegios distribuidos y que, bueno, es cuando ya está el curso en marcha, ¿no?, que es el momento en el cual las familias, en este caso las familias más necesitadas, pues requieren esa ayuda, esa colaboración, ese aporte también para que puedan nuestros jóvenes, nuestros alumnados, iniciar con normalidad sus actividades escolares. Por tanto, yo agradecer la colaboración con implicación social de la Caixa, la colaboración, por supuesto, de la Diputación Provincial de Málaga, que no solamente es en Antequera, como comprenderéis, sino que esta campaña se hace en toda la provincia de Málaga. Jacobo Florido, por su parte, ha destacado que con la campaña Tu Material Estrella, más de 11.000 escolares de la provincia se van a beneficiar. Para el caso concreto de Antequera, la obra social de la Caixa colabora con 79.000 euros y la Diputación de Málaga, con colaboración del Ayuntamiento de Antequera, unos 16.000 euros. Así, la ciudad de Antequera recibirá 200 lotes y otros 200 irán destinados al resto de la comarca. Escolar, pues que por desgracia muchos pares se ven abocados a acudir a este tipo de acciones, ya que no tienen los suficientes ingresos para poder afrontar los pagos del inicio de campaña escolar. Y de ahí, pues que gracias a este tipo de iniciativas sea mucho más llevadero este tipo de comienzos. Decir que el papel que juegan las políticas sociales de la Diputación es importante. Son más de 29 millones de euros lo que destinamos a través del área de derechos sociales a todo tipo de acciones sociales. 29 millones de euros en este año. Es decir, yo creo que esto, estos importes, esto demuestra la cercanía o el interés que tenemos por intentar resolver los problemas que tienen muchos ciudadanos cuando llegan momentos como este. Rafael Barrera, director de la Caixa de Antequera, por su parte ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento, así como de todas las empresas antequeranas proveedoras de material que han rebajado sus costes para contribuir con esta campaña. Barrera también ha destacado que el objetivo que se persigue con esta campaña es facilitar el acceso al material escolar de los niños cuyas familias están en situaciones económicas difíciles. Cada lote contendrá elementos básicos como son libretas grandes, cera, reglas, lapicero, lápices de colores o cuadernos de cuadrícula. Hay empresas que han sido proveedores de este material escolar, que han reducido sensiblemente sus márgenes para facilitar el acceso a este material y a los colaboradores de la obra social de la Caixa representados aquí por nuestro antiguo compañero Manuel Romera. El objetivo que persigue esta iniciativa es facilitar a las familias con menos recursos el acceso al material escolar que pueda favorecer el aprendizaje por parte de los escolares. Ya hemos comentado que es una acción social en la que se coordina diputación, ayuntamientos, obra social de la Caixa y voluntarios. José Luque, como concejal de Asuntos Sociales, ha recordado que esta aportación de materia escolar se suma a la ya iniciada en el mes de julio con la campaña social de recogida en materia escolar organizada por la Plataforma de Voluntarios de Antequera y la Plataforma Antequera Solidaria. Así, esta nueva entrega de material se une a esa anterior y será también la Plataforma Antequera Solidaria la que realice la distribución directamente a los colegios con la colaboración de los directores y jefe de estudio de los mismos. Y José Antonio Corrales, policía local de Antequera, representará a la ciudad del Torcal en el campeonato de mountain bike que se celebra en Ibiza. El concejal del Ayuntamiento de Antequera, Ángel González, ha dado a conocer esta mañana que el antequerano José Antonio Corrales, policía local de Antequera, participará por cuarto año consecutivo en el campeonato nacional de mountain bike que este año tendrá lugar en Ibiza. González ha querido agradecer a José el hecho de llevar de forma tan honorable el nombre de Antequera, así como su esfuerzo por animar a otros compañeros a apuntarse a esta iniciativa. Así, el concejal ha destacado la importancia de estar presente en un campeonato de esta importancia, dando también la gracia a las empresas antequeranas que lo patrocinan y que además también colaboran en ese proyecto de llevar el nombre de la ciudad del Torcal a competiciones tan importantes. No solo tener una capacidad, sino además tener una técnica que permita desenvolverte en recorridos que son muy dificultosos, muy técnicos y de mucha exigencia y yo por eso estoy muy contento de que participe. Seguimos teniendo el anhelo de hacerlo en Antequera. José siempre dice que Antequera sería un magnífico lugar para poder desarrollar un tipo de eventos de este nivel que además comporta competidores de toda España, un número importante que él ahora lo va a decir, que además es una prueba que se desarrolla en un ambiente familiar que es digno también de destacar, en los que la mayoría van con sus familias, con sus parejas y disfrutan de un fin de semana de competición, pero también de convivencia y para intercambiar vivencia de la policía local. Este año estaremos presentes en Ibiza con José de nuestro representante. Vamos progresando año tras año. Este año a ver cómo venimos con la competición. La verdad es que se ha preparado muy bien. Las sensaciones son positivas antes del campeonato y que esperemos que, aunque lo importante es participar, José se venga con mejor puesto de lo que ha tenido en las últimas competiciones. José Antonio Corrales, por su parte, ha destacado que este año la carrera consiste en una media maratón de unos 40 kilómetros por los parajes de Ibiza. Estos 40 kilómetros tienen acumulado unos 800 kilómetros de nivel, donde se combinan pistas, caminos anchos y alguna que otra trialera. Corrales ha mostrado su intención de estudiar en profundidad el terreno y sus posibilidades durante la prueba de reconocimiento que se lleva a cabo este jueves para tratar, en la competición oficial que tiene lugar el sábado, de conseguir el mejor puesto posible. Así, Corrales está muy ilusionado ante esta nueva aventura, que comprende un fin de semana de convivencia, competición y deporte, junto a otros 180 policías locales del resto de España. Unos 800 metros de nivel en esos 40 kilómetros y combina pistas, caminos anchos y alguna que otra trialera, es decir, que han procurado que pasen un poco por diversos tipos de terrenos y, lógicamente, pues, combinar la fuerza, la técnica, cómo conllevan este tipo de carreras. Yo tengo más o menos calculado, de hecho, el jueves, si Dios quiere, que ya estaré en la isla, pues, hay programada una salida que hay para reconocimiento del recorrido y espero hacerlo. Y así ya, pues, ver dónde tengo más posibilidades menos y defenderme en el mismo. Ya estudiaré un poco el recorrido. Y tengo más o menos previsto eso, terminarlo dentro de un par de orillas. Creo que será el tiempo en el que entremos en meta si no hay ningún contratiempo, que espero que no. Hablo ya temas mecánicos o que pueda surgir cualquier historia. En la crónica deportiva de este fin de semana, un gran meridiano antequera se puso de nuevo a las puertas del Palau con un 30 a 28. Con la tranquilidad de ver ya sus dos primeros puntos subidos a la clasificación general y, de paso, tener fresco en la memoria todavía su victorioso paso por la cancha de un inexpugnable Barça. La pasada campaña, el meridiano realizó su primera salida de la presente temporada consciente de lo poco que tenía que perder en el retorno del equipo del feudo del filial barcelonista. Fue un partido que de inicio mostró dos conceptos distintos de balonmano, pero una igualdad acusada, debido sin duda al buen hacer de los hombres de Lorenzo y Quino, que mantuvieron a raya a un rival al que costaba marcar la delantera en el electrónico. Solamente en los últimos compases del asalto inicial, Alcalidad, de un enorme talento como Víctor Sáez, declinó en favor local, marcando su máxima diferencia 11-7 y 15-10. Pero todavía se volvió a ver a un meridiano más combativo en la reanudación con dos hombres liderando el trabajo de ataque, como Bertos y Alexis, que amparados en la buena predisposición del equipo, no solo redujeron distancia, sino que a falta de cuatro minutos colocaron un preocupante 28-27 para los de casa a los que los fantasmas del pasado volvieron a aparecerse, aunque finalmente quedaran con los puntos tras un final muy emocionante. Y en fútbol, el Antequera Cruz de Fútbol pierde dos puntos este pasado fin de semana contra el Alaurín de la Torre con un empate de 2-2. Con la intención de olvidar la mala imagen, pero sobre todo la contundente derrota en casa ante el Vélez, el cuadro de Vicente Ortiz se desplazaba a los manantiales a verse las caras con un viejo rival que recuperó la categoría la pasada campaña, caso de la Alaurín de la Torre. El partido mantuvo una línea de juego igualada durante buena parte de los minutos, pero cierto es que a los de casa desequilibraron en un momento psicológico gracias al tanto de Adri. En todo caso, y en la segunda mitad, el equipo Antequera Nista salió más decidido en busca de remontar el partido, hecho que consumaría gracias a los riesgos asumidos y que pronto causaron el efecto deseado, primero a través de Javi Henares y después por mediación de Dani del Pozo, que entrando en el campo minutos antes, obtenía el tanto que momentáneamente ponía por delante a un Antequera Club de Fútbol que intentó aguantar los envitas de su rival en el último tramo del partido, pero que con el tiempo ya transcurrido vio perder dos puntos tras el gol de Ander. Hacemos un pequeño repaso por la información de servicios de este lunes 22 de septiembre. La información del tiempo de mañana martes nos traerá cielos despejados y con temperaturas un poco más bajas de lo normal, 24 grados de máxima y 15 grados de mínima. Y la farmacia de guardia de hoy lunes 22 de septiembre será la farmacia Ibáñez, situada en la calle Cantareros número 24. El número de teléfono es el 952 84 1282. Hasta aquí el repaso de la información más cercana a usted desde el lunes 22 de septiembre. Le dejamos con las imágenes de la verbena de Rosaliera que tuvo lugar este pasado fin de semana. Pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 la gente va, no? ¡Gracias! ¡Gracias!